Cuatro victorias en fila lleva Independiente como visitante. El orgullo nacional hilvano triunfos ante Argentinos Juniors, River, Patronato y Newell's. No pierde desde el 3-2 frente a Huracán. Los ocho goles que suman Fabricio Bustos y Sebastián Palacios en Independiente fueron siempre de visitante. El lateral marcó 5 y es el segundo que le hace a Newell's, mientras que el delantero hizo 3 y volvió a convertir en el rojo tras 10 encuentros. 9. Los años que acumula Independiente sin perder contra Newell's en Rosario. Desde la derrota 2-1 en el clausura 2012, el rojo ganó 4 y empató 2. 14. Los años que pasaron para que el rojo vuelva a ganar 3 de los primeros 4 partidos en un torneo local. La vez pasada fue en la apertura 2007, con Pedro Troglio como DT, cuando el rojo cosechó 4 victorias en sus primeras 4 presentaciones. Y 51 partidos pasaron para que Independiente gane 3 partidos seguidos en el mismo certamen doméstico. Esto no ocurría desde la Superliga 2018-2019, cuando venció Argentinos 2-0, San Martín de Tucumán 4-0 y Belgrano 2-1.